hola legión de CheleTrolls y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de CheleTorTSG o sea este para esta ocasión les traigo un vídeo de reacción a campeones es va perdón tengo hipo no sé me va a tener que grabar así porque no tengo más oportunidades entonces bueno es el lanzamiento de Varus ya vimos un adelanto ayer en el vídeo de reaccionando a la expansión y bueno hoy vamos a ver como tal de qué trata Varus vamos a empezar el vídeo para no irnos un poco más allá la flecha de la venganza al fin alcanzará su objetivo ok es de origen Darkin la flecha del castigo durante el armado de mazos puedes poner cualquier puedes poner la cantidad de que quieras de cultistas en tu mazo cuando haya jugado más tres hechizos cultistas robón Varus es bueno un 4 de manada 3-4 con ataque rápido y se escribe automáticamente el arco Darkin al jugar un hechizo o al equipar un aliado recibo más 1 máximo más 5 más 0 hasta la siguiente vez que mi portador golpee ah es como claro es como el arco en el lol que hace que lo vas cargando y después dispara mientras más lo cargues más duro golpea entonces bueno lo que podría aprender estudiando un arma así conocerás nuestro poder paciencia derramar sangre es la única manera no dame tu poder déjame acabar con nuestra guerra primero nuestra venganza luego tu insignificante guerra el verdadero poder eclipsa tanto el día como la noche cuidado con aquellos que no tienen nada que perder muy genial equipamiento automático el arco el arco Darkin el arco Darkin se activa dos veces y tiene un máximo de 10 de más 10 más 0 y bueno él tiene arrollar cuando sube el nivel entonces brutal es la cantidad de años que puede hacer nosotros traemos su fin he sido liberada soy ascendida ya es bastante complicado sin tus juegos de dominio no te metas con nosotros sus mentes son tan frágiles ríndete tu voluntad se desmorona fácilmente un paso más cerca de la venganza pero bueno pero bueno me gusta un poquito más que la animación de la flecha sabe cuando pierde las cargas pero un poquito mejor no pero bueno eeeh la cadena de corrupción de Varus doy vulnerable a un enemigo y le doy más un más uno a un aliado en esta ronda creo una cadena de corrupción con fugas en la mano creo un Varus en tu mazo ok es el hechizo de Varus el frío despiado lanzó al enemigo más fuerte me copio si equipaste un aliado en esta partida cultista de Vallefrío tus aliados equipados tienen a rayar ok cultista Lunari cuando me invocan o cuando hayas equipado un aliado en esta partida creo una gema en la mano cultista ambicioso cuando hayas equipado un aliado en esta partida creo un hechizo nuevo con 2 de corrupción con 2 de costa en la mano y fijo su costo en 0 y el desacorde violento inflijo uno de daño a una unidad si equipaste un aliado en esta partida me copio sobre los mismos objetivos bueno, está bien 12 de octubre sale la nueva expansión lo que más me gustó fue eso bueno, a ver la condición de suya de nivel que no lo vi si fijaste 8 aliados como objetivo si lo había visto que lo estaban comparando con Panteón porque básicamente son parecidas sus condiciones de subida de nivel aunque Panteón es en rondas diferentes no es como Varus aunque bueno, se podrían jugar los dos juntos habría que ver qué tal y lo otro que me gustó fue la animación de suya de nivel cuidado con aquellos que no tienen nada eclipsa tanto el día como la noche cuidado con aquellos que no tienen nada que perder está muy brutal me gustó mucho Varus si no hubiese sido por el hipo que tengo me hubiese gustado mucho más pero nada comentenme ustedes aquí abajo qué les parece no creo que sea meta pero puede ser un campeón muy divertido de jugar entonces nada, comentenme aquí abajo qué les parece a ustedes Varus y bueno si es el primer video que ven del canal pueden unirse a la legenda de Cheletrodus haciendo clic aquí arriba y bueno por aquí les voy a dejar un video que ah no, por aquí les voy a dejar un video que según YouTube es el que más les puede gustar y nada yo soy Cheletrodus y ahí nos solemos hasta la próxima